Ok, tenemos a un invitado esta semana, que se llama, ¿cómo te llamas? Josué Melo, mucho gusto. Un cocinero, un chef de aquí de Valles, y ¿qué nos vas a hacer hoy? Bueno, pues hoy vamos a preparar un baba ganoush. Ok, empezamos entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, vamos a seguir con el baba ganoush. El baba ganoush, les recuerdo que está hecho a base de berenjenas, muy ricas las berenjenas. A quien no le gusta y les animo a probarlos y hacerlos en su casa, está muy, muy rico. Primero que nada vamos a bañar las berenjenas, aquí yo tengo cuatro berenjenas que nos trajeron. Las vamos a bañar con un poquito de aceite y les... un poquito más. Y le vamos a poner un poquito de sal, sal normal, sal de mesa, sal, un poquito de sal. Después de esto, vamos a bañarlas así, vamos a masajearlas con la sal y el aceite. ¿Esto qué va a hacer? ¿Por qué el aceite? Bueno, el aceite es una grasa, es conductor de calor, entonces nos va a hacer que la piel de la berenjena esté un poco más pareja al momento de asarse. Va a conducir por todos los lados, obviamente que por eso al momento de masajearla tenemos que masajearla en todos los lados, los orificios que tenga y las vamos a poner en este asador. Ahí las vamos a dejar, no se espanten si quedan muy negras, 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 es normal, así tienen que quedar. Es lo que le va a dar sabor. Es lo que va a dar sabor ahumadito, ese sabor asadito, tatemado que decimos aquí en México. Vamos a seguir con todas, así cada una y las vamos a dejar y nosotros las dejamos, cerramos. Pero no los tienes que cuidar. Los tenemos que estar cuidando, pero cada minuto, dos minutos venimos a verlas, las volteamos y no hay tanto problema que se quemen porque pues van a quedar quemadas o rostizadas. Así que cerramos y nos retiramos un poquito. Muy bien amigos, ya tenemos nuestras berenjenas asadas totalmente. A ver, acerca una de la cámara. Miren, están muy aguaditas, estaban hace rato casi escurriendo del jugo de adentro. Están calientitas, las acabamos de sacar del asador. Si se fijan, están muy muy aguadas y esta pielecita es la que les vamos a retirar. Se la vamos a retirar porque queremos solamente lo de adentro. Esta, esta, el puré que vamos a hacer. Bien, vamos a pasar a retirarlas. Si se fijan, sale de volada la piel totalmente. Piel bien quemadita. Huele hasta rico, de hecho. Nos estábamos avalorando hace rato, ¿verdad? Sí. Muy muy bien, muy rico, muy bien. Todo se lo vamos a quitar. Si se pueden ayudar con unas pinzas, al momento que a veces quedan así, pegadas y que están duras, están algo calientes, simplemente lo cortan con las mismas pinzas. Así, intentando llevarse lo menos que puedan. Y la basura la repositan en otro bowl. Igual con lo que sigue. Me imagino que eso vamos a necesitar. Claro que sí, vamos a necesitar ajo bien, bien, bien picadito. Pero bien, bien picadito. Vamos a ocupar un poquito de perejil, también muy muy finamente picado. Y también el limón. También vamos a ocupar el tahini, que ahorita vamos a mostrarles cómo se hace, al igual que el aceite de oliva extra virgen. Bueno amigos, ahora vamos a hacer el tahini. Recuerden lo que les dije que era, que era ajonjolí. El ajonjolí en crudo lo metimos a un sartén, lo asamos. Hasta cuando nosotros asamos no lleva nada de grasa. Ninguna materia grasa, ni mantequilla, ni aceite, ni aceite de oliva, nada, nada, nada. Solamente así, lo salteamos un poquito, lo movemos para que no se nos esté quemando. Y que quede bien doradito, doradito. Y vamos a poner el ajonjolí. Y vamos a poner también un poco de aceite vegetal. Todo esto para que nos ayude, que no sea mucho, que apenas recubra un poco el ajonjolí. Con eso es suficiente. Y vamos a pasar a molerlo, para que quede bien molidito y quede una pasta muy rica, por cierto. Y vamos a poner el ajonjolí, que quede bien molido, que quede bien molido, que quede bien molido, que quede bien molido. Bien amigos, así queda nuestro tahini casero. Este, así, en esta consistencia. Y se lo vamos a agregar a nuestro puré de berenjenas. Bueno amigos, vamos a comenzar haciendo el baba ganoush. Recuerden, nuestras berenjenas teladas completamente. Todas ya aquí en un recipiente. Se enfriaron un poquito, no hay problema, porque esto es frío. Así que, lo vamos a poner aquí. Y con ayuda de un aplanador, con el que su mamá o ahí usted, señora, tiene en su casa. No hay ningún problema con el que usted apachurra los frijolitos. Se hace los frijoles refritos. Vamos a apachurrarlo haciendo un puré. Bueno amigos, en este momento que ya está bien apachurrado todavía. Todavía falta un poquito apachurrarle, pero no importa porque lo vamos a seguir mezclando. Vamos a ponerle un poquito del tahini. Si se fijan, yo aquí, en esta parte traigo una cuchara que traigo porque lo voy a ir probando poco a poco. Si le voy a ponerle un poquito de sal, un poquito más de limón, de aceite de oliva extra virgen que vamos a usar. Aventamos un poquito de ajo. Un poquito. Suamente una media cucharadita. Un poquito de perejil finamente picado. Echamos. Sal. Un poquito de sal. Un poco de aceite de oliva extra virgen, recuerden. Y el jugo de un limoncito. Vamos a ver qué tal. Si le falta algo. El sabor del quemado, ¿no? No, creo que le falta más limón o si está bien. Para mí está bien de limón. Oliva es todo, sería todo. Para mí está bien de todo. Bien, amigos, nuestro baba ganoush, así se ve. Sí, lo servimos en ese plato, ¿no? Ajá. Ya se premo. Por eso lo vamos a comer acompañado del pan pita. Pan pita, claro que sí. Y también le vamos a acompañar con los falafos. Ok, bueno, pues ya acabamos de hacer nuestros alimentos. Tenemos aquí las tortitas del falafel. Que por dentro están suaves y afuera muy, muy crocantes. Acuerden que van fritas. Se ven muy, muy ricas. Y me imagino que han de estar mucho mejor. Tenemos también nuestro baba ganoush, que es el puré de las berenjenas. Con ajo, perejil, limón, aceite de oliva. ¿Por qué no te sirves tantito para ver cómo? Claro que sí. Vamos a servirnos un poquito. Vamos a poner un poquito de puré. Aquí. Generalmente esto se le unta al pan pita que hicimos. En este caso vamos a agarrar un poco de pan pita. Y vamos a partirlo. Esto se come con las manos generalmente. Vamos a untar un poco. Y lo vamos a comer. Está muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Nuestro falafel. Nuestras tortitas de garbanzo. Se siente todo hasta cruje. Y por dentro están húmedas. Muy, muy ricas. Yo les voy a enseñar otra forma. Yo voy a poner dos falafel aquí. Adentro del pan. Eso es muy esclavo. Mmm. Eso es un sándwich. Un McDonald's. Mira eso. Un McDonald's pero más saludable. Dani. Los dejamos con eso. Claro. Ajá. Gracias por estar con nosotros. De nada. Un placer estar aquí con ustedes. Para los que no te conocen. ¿Cómo te llaman? Yo soy Josué Melo. Soy licenciado en gastronomía. Y vengan aquí a Meeting Point. Comencé una hamburguesa, un kebab, algo. Todo está muy bueno. Y no se olviden de suscribir. Los pueden visitar en YouTube. En Buscando Cafetería Meeting Point. Suscriben. Comparten. Y nos vemos la otra semana. Cada semana el jueves publicamos un video diferente. Nos vemos cada semana aquí en este canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.